Las Tortugas Ninja tendrán un nuevo beat'em up al estilo Teenage Mutant Ninja Turtles In Time. Shredder Revenge estará disponible para PC y consolas. Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles In Time es un aclamado beat'em up que marcó la infancia de muchos. Por años la comunidad ha pedido que las Tortugas Ninja regresen en un juego similar y por fin su sueño se ha hecho realidad. Lo que pasa es que estos personajes protagonizarán un nuevo beat'em up al más puro estilo del clásico de 16 bits. Dutemu, el desarrollador de Tribute Games, salieron con Nickelodeon para crear Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Se trata de un beat'em up de desplazamiento lateral con estilo caricaturesco y gráficos pixel art. Que está abiertamente inspirado en Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Las Tortugas Ninja tendrán que luchar contra villanos como Beat'em up, Rocksteady, Crank y Shredder. Quienes están ejecutando su plan más malévolo hasta ahora. Para detenerlos tendrán que viajar a diferentes icónicas locaciones de las Tortugas Ninja y acabar con los enemigos que ahí se encuentren. Sabemos que Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge te suena como algo demasiado bueno para ser real. Sí, lamento decirte que por ahora no hay más detalles sobre Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Esto quiere decir que se desconoce cuándo será la fecha de lanzamiento de este nuevo juego, de las Tortugas Ninja. Lo que sí es un hecho es que este está desarrollado para consolas y PC Gaming. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge? ¿Estás emocionado por el regreso de las Tortugas Ninja al mundo gaming? ¿Qué te pareció este Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge?